Llega la noche, fin de semana De más sale algo, que pasa en maiza La ganja lo está esperando Saca pulmones, mi garganta pa' los licores La vida locamente loca, provoca sazones Valdivia y Calcahuano, se dio la mano Mochando rap de calle, la pobla es el mundo insano Te empaño, pa' los que la ves tuvo el daño La décima y octava va ampliola, rompe tu radio Rambo y gota aquí, si, dejo enseñanza La cual que tú no tienes, como una avalancha rasa Palabras, son palabras que siempre te empañan En el sentido que te mando al fango con tu manga y laia A ver si puede, superar mil niveles Pasarme nunca, escóndete en tu ruca, rompo cienes Fastidia, provoco en esto más que envidia La fiesta vuelto al que te enferma, tú sabes, no alivia Sabes, tengo flow pa' darle a lo jode Combinación de voces, alto voce, masa flote Sabes, este es mi rap, dejo enseñanza La cual que tú no tienes, como una avalancha rasa La población regresa, traigo y artico con destreza Simplemente a otro nivel a esto empieza Todos los consiguen tanto bote Haciendo rap, en caldera el flow se note Imponente medrica, con seta al cagüero Alba alivia con los cabros de caldera dando el corte Muy bien me parece Todas las manos que fueron dadas por telas sin intereses Aquí está Yo, el mar del abajo Estos rambo y gota flow Lo que esperaba son la sucia escena La bola está buena Vacilando radio Aquí se estrena Que se estrena, caldera, donde se acelera La fusión de madriguera Hacemos ciento en la tercera Donde el calor está como en la hoguera Siempre infierno, nunca infierno Maldijo el calor, que me ha llevado los tiernos Ya, ya toqué madera Que esta agua está ardiendo Que trajimos incendios Que diga el toque Que este cabrón resalta de los mejores Haciendo rap de poblaciones Con grandes explosiones Con grandes presiones De acciones Aquí en mi calle, puras creaciones Bajo soluciones Colecciones Mis letras son mayores Las de ustedes son peores Son fome Son fome Proponen Se oponen Comence, comencé De una forma grata Entre los bolsitas Pa' se enterar Que me levanta las patas Nada rescata tu veta Vuela tu conecta Logro de la rata Porque te ofrece esta receta A cambio de un apoyo Y no por pesetas Modo de interpretación concreta Entre tanto muchos son careta De caleta, poco que cargan el peso De mi maleta De mi maleta Que tal, lo tal Esto, tal Esto es plan, mito, plan No fue ni con tanta plata Y a pesar de todas las trampas Recorren cinco tipos y dos guachas la pampa La hacemos corta y concisa Después de tratar mal a mi Me despaile Y me cago en risa Así se hizo Y así se vea Ya, ya Acá camina la valinda Nunca hostia Se le agradece Al makuto Y a la mona Y por supuesto A mi hermanito Tomina Y a pesar de la calor No damos color ni nada, man Si necesitan Roddersurban Ni nos llaman Vayan y marjan El 041 Se le hace un golpe Si no había ni uno Y así se muestra Y así se ejecuta El Waton Claudio la conecta en esta ruta Ya no tenemos más que agradecer las manos Caldera en conexión con Talcahuano, tamo No corría al salto Marcando rap Yeah Aquí en Caldera Me presenta Bajo Tierra